Es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia, así que estoy rompiendo el hielo con ustedes. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Quizás muchos de ustedes no me conocen, mi nombre es Raymond Ayala. En el mundo artísticamente me conocían como Darillaki. He tenido la oportunidad, la misericordia de Dios de recorrer el mundo. Pero tengo que decirle que yo estoy aquí con la mano arriba. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy, hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares. Pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí, porque los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que lo que nosotros sentimos, el mundo no nos puede recompensar. Y por eso me siento de esa manera, me siento con un gozo increíble. Y así mismo, yo escuché su voz para estar con ustedes esta mañana y poder decirles que la mejor decisión que he tomado en mi vida es haber aceptado al Señor como mi único Salvador. Salvador Santo Poderoso